Pues no hay pedo, me acomodaron, gracias a Dios. Aquí tengo yo una tía, saludos a mi tía Beatriz Cázares y a mi tío Francisco Cázares, que él trabaja allá en Hermosillo. Están en el IMSS y acomodaron un poco y me pudieron dar. Hay un palancón para que me dieran rápido salida para allá. Si no, me hubiera muerto esos tumores que, bueno, ese tumor que me salió a mí salen en la cabeza. Gracias a Dios me salió en la médula y estoy vivo. Llegué allá a Obregón. Un doctor que me recibió me dijo, yo iba en ayuno, iba de malas, pero me dijo, ah, puedes comer. ¿Seguro o no me va a operar? No, yo soy el que te va a operar. No, no, puedes comer. Pues yo me agarré y comí. Cuando va llegando otro doctor, buenas, ¿es usted, Alex? Es que lo quiero meter a quirófano. Oye, pero es que me, pero ¿por qué está comiendo? Me dijo, no se quiere operar ya, dice. Entonces tuve que esperar al día siguiente para poderme operar. Me operaron, duré 12 horas en quirófano y todo bien. Según salí moviendo las piernas de la operación y la chingada. Y ya llevaba una semana, dos semanas de recuperación cuando una resonancia magnética lanzó que había, o sea, dio de resultado que había ramificado el tumor. Cuando recién me había salido, me había salido como a esta altura, por la parte de atrás, en la médula. Entonces había ramificado hasta arriba. Me tenían que volver a meter a quirófano. Duré 14 horas la segunda vez en quirófano. Una pesadilla. Ya después llegué aquí a Culiacán. Me dieron quimios, me dieron radios. El cáncer desistió. Gracias a Dios estoy bien, estoy vivo, estoy saludable. No tomo ni una sola pastilla, gracias a Dios, pa' nada. Y ya eso fue lo que me pasó. Gracias a Dios el cáncer desistió, desapareció. Y yo pues a seguir con la vida, con una nueva vida. Es otra vida. Literal. Es otra vida. Siete años de... Bueno, no soy un niño de siete años, pero en esta vida tengo siete años. Y pues me quedó la lesión, pero pues he aprendido. He aprendido muchas cosas. La vida me puso en mi lugar. Tanto como... Ay, esta madre, pa' que se te quite lo perro. Y tanto... Ay, te va lo bueno. ¿Sí me explico? Me puso en mi lugar. ¿Qué hiciste? ¿Tú qué crees que hayas hecho, güey? ¿Para merecer eso? Sí. Nada. Nada, 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 nada. En esta vida no... Nadie debemos nada, ni venimos a pagar nada. Acá se paga todo. Sí, sí. Pero esto fue como más bien... Más que merecer esto por algo que haya hecho malo, es como que un freno. Porque te digo, andar... Pues mira, para empezar en la próxima... Aquí en China no es muy segura que digamos... Tú te subes al carro de un cabrón y no sabes si te va a llevar a tirar. Ahí te va a pegar un tiro y te va a tirar al monte. Entonces, cuando me subía yo al carro de alguien, pues te pones a rezar. Ay, Dios mío, por favor, que me regrese bien. O cuando agarran para moteles que sabrá Dios mío de mi vida, que agarran para salidas que no sé. Ahí es cuando está bien duro. Ya cuando te pasan... Cuando te pasan el billetito así, te lo deslizan en la mesita de noche, ya es otra cosa. Cuando lo estás gastando y estás tomando en el antro, es otra cosa. Pero está bien, cabrón. ¿Lo hacías por necesidad o por...? Al principio era por necesidad. Cuando recién se casó mi hermano, salió embarazada a la picadiente y mis papás se dedicaron completamente a darle todo a esa niña. Todo. Él no compró absolutamente nada. Entonces, yo estaba en primero de psicología. Yo necesitaba libros, necesitaba hacer proyectos, necesitaba para esto, para aquello. Tú sabes qué es gasto. El ir a la escuela todos los días es gasto. Una licenciatura es gasto. Entonces, yo le decía, o llama un libro. No, pues no hay. O bueno, déjame a completo. Y a veces sí me daba. Entonces, me daba pena a mí. A mí ya me daba vergüenza. Dije yo, pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y una noche salimos del antro. Unos amigos y yo llegamos a un depa, un after, y empezaron a platicar, a tomar. Y entonces sonó un teléfono y un amigo que le dicen la toña, de ahí de Villajuares, el Osme Lontiveros, dijo, ay, el servi, el servi. Y yo le dije, ¿qué es el servi, güey? El sos servi. Porque le dicen sos y agregan otra palabra. El sos servi, el sos servi. Y yo, ¿qué es eso? El servicio, güey, me dice.